¡Suscríbete al canal! 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 frente a la computadora, diseñaba, imprimía y empezaba a hacer los sellos. Y así me quedaba hasta las 12, la 1 de la mañana, haciendo casi todos los días. Realmente cuando surgió esto yo no me imaginé la demanda que iba a tener o la cantidad de cosas que me iban a pedir. Entonces a finales del 2020 decidí yo renunciar a mi trabajo y dedicarme a esto porque ya no me daba el tiempo para la cantidad de pedidos que tenía últimamente. Pero mi inversión inicial fue 1.500.000 en la maquinita que ya venía con unos kits. O sea, era un kit que venía ya con algunas perillas, eran de madera, los automáticos. Y después de lo que iba juntando entonces empecé a hacer los que ya eran un poquitito más grandes, que son los que hoy en día usamos para las cajas y las bolsas. Y esto me imagino que ingresaste en un nicho de mercado donde te diste cuenta que era una relación costo-beneficio muy muy interesante para las empresas porque es uno de los talones de aquí, desde muchos emprendedores, el packaging, la presentación. Porque el costo de producción muchas veces el mayor porcentaje termina inclinándose totalmente en este punto del packaging y es ahí donde muchos descuidan o pueden mantener sus presupuestos anuales. Es un gran gasto realmente, pero poder recurrir a una presentación, a un empaque simple con un buen sello de por medio, me imagino que compensa un poco las cosas. Sí, el sello lo pagas una sola vez y tenés durante mucho tiempo, a diferencia de mandar a hacer las cajas, las etiquetas, y que gastas constantemente en eso, ¿verdad? Con el sello es algo un poco más simple. Y también podés hacer diversidad de cosas, la imaginación ya que vos tengas en cómo querés presentar tu logo o cómo querés presentar tu packaging al cliente. Y también a los sellos le incorporamos algunas otras cosas. Hoy en día nos estamos metiendo un poquitito en lo que es la impresión digital. Entonces, hoy acompañamos a los sellos con lo que sean stickers, tarjetas y demás. Eso es sumamente interesante. Ahora, la cuestión de la clientela, ¿cómo se sienten a partir de ahora? ¿Qué es lo que más te piden actualmente? ¿Y de qué segmentos viene la demanda? En realidad tengo dos segmentos. Es como medio parejo. Están las empresas. Las empresas son las que nos piden mucho los sellos. Pero también está en la parte de los emprendedores que cada día hay más. Y como es algo económico el sello, entonces es una forma de poder salir al mercado con tu marca en tu packaging. Entonces, también de los dos lados, tanto de las empresas como de los emprendedores, tengo muchos pedidos de ambos. Qué bueno, eso es muy interesante. Entonces, ¿y por qué no una invitación ya de paso a toda la teleaudiencia para que pueda empezar a observar si hay algún tipo de producto de interés que pueda hacerle de utilidad? Ahora, tengo entendido, Andrea, que tenés un local propio con el cual estás trabajando y cuáles son los horarios que se manejan. Sí, estamos de 8 a 5. Estamos en Asunción, Barrio Los Laureles, sobre Rafael Barret, Casi de las Paraguayas. Perfecto. ¿En las redes sociales, me imagino, números telefónicos también para compartir? Sí, así es. Estamos en las redes, en el Facebook y en el Instagram. Estamos como Procellos PY. Perfecto. Y el número de teléfono... ¿Cómo, cómo? Sí, te escucho. Sí, el número de teléfono van a encontrar también ahí en las redes. Perfecto. Perfecto. Para todos aquellos que estén interesados en conocer un poco más de este trabajo, ya pueden hacerlo. Ahora, Andrea, ¿cómo es el proceso? Si yo tengo una empresa, necesito una serie de sellos, tengo que acercarme, te mando una idea mediante las redes sociales, vos te haces el caso, ¿cómo es el mecanismo? La mayoría de los clientes llegan por medio del WhatsApp. Ok, ok. Nos envían un mensaje, nos envían su diseño en la forma de que ellos desean su diseño y le asesoramos más o menos, cómo quiere, si quiere grande, chico, depende de lo que va a sellar. Entonces, después nos hacen una señal 50% y cuando está listo, tienen la opción de venir a buscar o le enviamos por delivery. Excelente, así es que todas las facilidades. Y un poco de las presentaciones, ¿cómo vienen? Me imagino en diversos tamaños, el material de los sellos, ¿de qué está hecho? Hoy en día, tengo madera de cedro, que está lustrada y aguanta la que sea la humedad. Cuando había comenzado, recién hacía de madera de MDF, que no era muy resistente, pero ya pudimos avanzar un poquitito en eso. Y los sellos que son para packaging, sí ya están hechos de madera de cedro. Y después están los personales y los profesionales, que son todos de plástico. Qué bueno, eso es realmente interesante. Ahora, el tiempo de vida, la duración promedio que puede tener un sello de calidad, de hecho, de este material, ¿cuánto más o menos es? Y ya eso depende del uso. Puede durar un año, como puede durar cinco, depende de la forma en que se le trata, te voy a decir, ¿verdad? Porque cuando se usa demasiado, también con el uso se va desgastando un poquitito. Y si no se usa demasiado, entonces te puede durar mucho tiempo. Es cuestión de cómo use y de para qué use esta. Totalmente. Y la cuestión de las tintas, ¿cómo viene de la mano? ¿Ustedes también facilitan las tintas? ¿O eso ya corre por cuenta aparte? Facilitamos todo. Tenemos tintas al agua, tintas indelebles que son permanentes como para plásticos, vidrio. Y también tenemos tinta textil que es para las ropas que son especialmente de algodón. Así es, una seriedad tremenda de posibilidades. Ahora, me viene a la mente una interrogante. ¿Qué clase de materiales pueden ser sellados? Básicamente todo. Prácticamente todos los materiales. Porque es prácticamente cambiar la tinta nomás. Podés sellar vidrio, papel, cartón, metal, tela. Pero lo único que cambia sería solamente la tinta. El sello podés usar el mismo. Y en base a tu experiencia en estos años y los emprendedores que van llegando junto a vos, ¿qué clase de packaging es lo que más se está utilizando? Lo de cartón y papel, me imagino, por la facilidad y los costos. Así es. Los de cartón craft, cartón blanco y las bolsas que son para delivery también se usan mucho. Qué bueno eso. Y actualmente, Andrea, ¿cómo estás trabajando sola? ¿Tenés un equipo, alguien que te ayude? ¿Y cuál es el ritmo más o menos de pedidos y producción que tenés, ya sea semanalmente o mensualmente? Y comencé sola en mi casa. Hoy en día ya estamos entre cuatro personas. Una de ellas atiende. Yo me dedico a la parte de diseño. Luego pasa a producción con otra persona. Y también hay una persona que nos ayuda en todo lo que sea la parte contable, las facturas, aplicadas y la parte de los precios y todo eso. Y mensualmente, ¿cuándo produce? ¿Cuánto es el promedio de pedidos que están teniendo actualmente? Más o menos un promedio de 200 pedidos por mes, más o menos. Es bastante. Es bastante para cuatro personas. De repente, me imagino que se complican en un momento. Sí. Hay momentos en que estamos muy atareados, pero también hay momentos en que estamos un poquito más tranquilos. Qué bueno eso. Y la diferencia de los precios, me imagino que también varía dependiendo del tipo de diseño, del tamaño, del sello y los materiales, ¿no? Así es. Depende mucho del tamaño que se necesite, del diseño y las tintas. Y eso ya depende también de lo que vas a sellar. Tienen precios distintos. ¿A grande rango? ¿Cuál es más o menos el rango que deciden los precios? Los más baratos están de 30 mil guarnits. Y lo más caro sería 150 mil guarnits. Desde 30 mil hasta 150 mil guarnits, entonces podemos tener nuestros sellos personalizados con toda la calidad y con todo, digamos, el pack de tintas que los acompaña. Así es. Qué bueno. Qué bueno. Una oferta más que interesante, más que oportuna en esta época del año también que estamos arrancando con todo a nivel de oficina, a nivel de empresas e industrias. Una oportunidad que puede ser más que interesante. Andrea, en las redes sociales, ¿cómo la gente encuentra el emprendimiento? Procellos PY. Procellos PY. ¿Así mismo uno busca en el Instagram, por ejemplo? Sí. Hace el mismo como tú, los sellos y Facebook. ¿Entonces uno puede ingresar, yo puedo ir directamente al privado o esto me redirecciona un número de WhatsApp? Hay un enlace que te lleva directo al WhatsApp, pero también respondemos en el Instagram sin ningún problema. Perfecto. Y a grandes rasgos, para este 2023, ¿qué se viene y cuál va a ser el camino? ¿Seguir consolidando este segmento específico o vamos a ampliarnos a otro tipo de servicios y productos? Y de a poquito estamos ampliándonos, estoy empezando a entrar un poquitito en lo que es la impresión digital y también en lo que es la impresión 3D. Estoy empezando a hacer sellos para jabones, para cerámica, para poder dejar la marca y para eso necesito un material un poquito más duro, que para eso me sirve la 3D, que sería de plástico. Entonces, estoy avanzando un poquitito en eso. Qué bueno. Qué bueno. ¿La competencia en este segmento cómo se da? Porque que yo sepa, no llega a haber muchas empresas que se dediquen exclusivamente a la fabricación de sellos. Y realmente en la parte de lo que sean sellos empresariales es donde más hay competencia. Todo lo que sea sellos personales, profesionales y empresariales son lo que más competencia tengo. En los otros no tampoco. Excelente, ese es un nicho más que interesante para seguir incursionando a partir de ahora con toda la comunidad posible. Y repito, la invitación ya está hecha para todo el televidente que nos acompaña del otro lado y quiera conocer un poco más acerca de los productos, acerca de los servicios que ofrece la firma y aprovechar, por qué no, toda esta temporada de inicio de año que estamos teniendo. Por supuesto, esto puede ser más que menester. Andrea, más que nada agradecerte por tu tiempo en esta tarde, desearte muchísimos éxitos a vos y a todo tu equipo a seguir creciendo, esperando que este pequeño espacio pueda ser también una vitrina para que puedan hacerse más eco, llegue a más personas y apoyar también lo que se hace a nivel nacional. Porque como dije en un principio, son demasiados los emprendedores que año tras año intentan traer a flote su emprendimiento a veces cuesta, porque muchas veces el paraguayo en sí le cuesta apoyar lo que es nacional y es necesario tener un poco más de empatía, apoyar lo nuestro porque también se demuestra que acá en el país se hacen las cosas bien, de que tenemos productos y servicios de muchísima calidad, muchos profesionales también que están totalmente capacitados y es donde tenemos que empezar a dinamizar, digo bien, más este ecosistema a nivel local. Repito, agradecerte por tu tiempo, desearte muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando conocer la última entrevista. Así es, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Excelente, muchísimas gracias. Con esto, momento de hacer la pausa, la vuelta. Seguimos compartiendo, usted no se desprenda, vamos a arrancar ya con 5 días agro, vamos a conocer un poco cómo estamos trabajando desde el campo, todo esto y mucho más a la vuelta del corte. Ahí está, perfecto. Ahí está. Gracias por ver el video.